El interpeledeísta Radamés Camacho defendió este lunes la decisión adoptada por el IX Congreso de la Organización Morada que permite solo a los presidentes de comités de base votar para escoger a los miembros del Comité Central y que estos a su vez elijan al presidente del partido y a su secretario general. Camacho consideró que es momento de acostumbrarse al respeto de las jurisdicciones. Eso es un transitorio, y es un transitorio que lo tomó de manera inteligente el Congreso para poder avanzar. Imagínate tú que nosotros no podamos tener en los centros de votación a los compañeros votando. Vamos a parar el Congreso, ¿no? El Congreso del partido tomó una decisión inteligente de que los presidentes de los comités de base elijan lo mismo el Comité Central y el Comité Central, ahora con una cantidad más abarcadora de compañeros, no menos de 995, van a escoger al secretario general y al presidente del partido. Y eso no viola nada, al contrario. Eso incrementa los niveles de responsabilidad al momento de tomar una decisión tan sagrada como es seleccionar al secretario general y al presidente del partido. El también diputado peledeísta aseguró que ha sido exitoso el trabajo realizado en el marco del Congreso del partido y se mostró confiado del mismo que fortalecerá la entidad fundada por el profesor Juan Bosch.